¡Aplausos! 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 de tus manos ay, eres muy bien y sensual que no sé si bien ahora mejor o después y yo que te deseo a morir de tu arte es que es la última vez el orgullo puedes ver la paz pero me arrepiento en el piso donde sea y cómame canten a mi caraca ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? cuando me amas así si duermes cada parte de mí que menos con tus dedos de hombre que sientes cada vez que me voy oh 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 ¡Muchas gracias!